Evangelio de hoy, miércoles 24 de abril. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura. La primera lectura está tomada del libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículos 7 y 8 y del 10 al 12. Al ángel de la iglesia de Filadelfia escribe, Esto dice el santo, el veraz, el que tiene la llave de David, si el abre, nadie puede cerrar, si el cierra, nadie puede abrir. Conozco tu conducta, mira que he abierto ante ti una puerta que nadie puede cerrar, porque, aunque tienes poco poder, has guardado mi palabra y no has renegado de mi nombre. Ya que has guardado mi recomendación de ser paciente, también yo te guardaré de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero para probar a los habitantes de la tierra. Vengo pronto, mantén con firmeza lo que tienes, para que nadie te arrebate tu corona. Al vencedor le pondré de columna en el santuario de mi Dios, y no saldrá fuera ya más, y grabaré en él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que baja del cielo enviada por mi Dios, y mi nombre nuevo. Palabra de Dios, te alabamos Señor. El Salmo de hoy, miércoles 24 de abril, es el Salmo 119, versículos del 137 al 144. Justo eres tú, ya ve, y rectitud tus juicios. Con justicia impones tus dictámenes, con colmada verdad. Mi celo me consume, porque mis adversarios olvidan tus palabras. Hacendrada en extremo es tu promesa, tu servidor la ama. Pequeño soy y despreciado, mas no olvido tus ordenanzas. Justicia eterna es tu justicia, verdad tu ley. Angustia y opresión me han alcanzado, tus mandamientos hacen mis delicias. Justicia eterna tus dictámenes, hazme entender para que viva. Lectura del Santo Evangelio, según San Juan, capítulo 10, versículos del 11 al 16. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el asalariado, que no es pastor, a quien no pertenecen las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye, y el lobo hace presa en ellas y las dispersa, porque es asalariado y no le importan nada las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas y las mías me conocen a mí, como me conoce el Padre y yo conozco a mi Padre y doy mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas, que no son de este redil, también a esas las tengo que conducir y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño, un solo pastor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comentario del Evangelio de hoy. En Juan, capítulo 10, versículos del 11 al 16, Jesús se presenta como el buen pastor que da su vida por sus ovejas. Esta metáfora resalta el profundo amor y sacrificio de Jesús por su pueblo. Él contrasta su cuidado amoroso con el de los mercenarios que solo buscan su propio interés. Jesús afirma que conoce íntimamente a sus ovejas y que ellas lo conocen a él, lo que destaca la relación cercana y personal entre Jesús y sus seguidores. Además, Jesús habla sobre su preocupación por las ovejas que no son de este redil, anticipando la inclusión de los gentiles en su rebaño. Este pasaje enfatiza el amor universal de Dios y la misión de Jesús de reunir a todas las personas en un solo rebaño bajo su cuidado amoroso. Gracias. Gracias.